Frenadeso Noticias También nos ha hecho un llamado y hacemos un llamado también a las organizaciones populares, a la juventud, a toda la sociedad panameña y que realmente nuestra lucha continúa porque realmente tenemos que defender nuestros propios derechos de cada comunidad, de los campesinos, de los indígenas, que es la que más sufre por la desigualdad. Yo creo que tenemos todavía un tiempo y seguimos el ejemplo del Padre Héctor Gallego. Aquí en la comunidad de Arturo Martínez para conmemorar un año más de la desaparición del Padre Héctor Gallego, un sacerdote que nos dejó mucho ejemplo y invitamos a las comunidades que se encuentran presentes a seguir en la lucha, ya que eso es lo que nos queda, seguir el ejemplo del Padre Héctor, defendiendo nuestros derechos como campesinos, como indígenas, como educadores, ya que siempre hemos sido explotados. Entonces, para mí ha sido un evento muy importante porque han asistido muchos compañeros que a lo mejor algunos no habían escuchado el testimonio de muchos compañeros que han compartido hoy lo que fue la vida del Padre Héctor y el ejemplo que le vamos a hacer llamado a seguir adelante en la lucha. Tenemos reflexiones, testimonios de los compañeros que han venido de una trayectoria desde el secuestro de él y antes también como el Padre Héctor empezó a organizar también al campesino, la campesina. Gracias a esa idea que ese sacerdote nos dio, hoy encontramos organizaciones de mujeres donde también tenemos derecho de tomar nuestras decisiones en diferentes campos, en la agricultura, en la educación de nuestros hijos. Tenemos esa libertad también de los compañeros que ha llegado a un consenso de concienciación, donde nosotros pues nos dan ese derecho de participar y mucho más con una organización que también nos ha tomado en cuenta como la UIC, Renadeso, la UCP, donde ellos han sido conscientes también, los cuadros directivos de hombres y mujeres nos han dado esos espacios para que nosotros participemos y seguimos luchando todavía por nuestra juventud. En estos 48 años de desaparición física del Padre Héctor, el legado que dejó, ese continuismo al que nosotros debemos seguir en la lucha, el ejemplo que fue el Padre Héctor para las generaciones que nos antecriyeron y seguir ese mismo ejemplo para las generaciones futuras. A nosotros nos corresponde seguir luchando por la liberación y la soberanía de los pueblos, tenemos que estar encaminados hacia ese camino ya que si seguimos la lucha del Padre Héctor debemos de seguir trabajando con el mismo ejemplo. También un llamado a la juventud a que se sumen a esta lucha, a este trabajo que en el futuro nos rendirá mucho fruto, pero por el momento seguir trabajando y luchando por la soberanía de los pueblos. Frena de eso, noticias.